¡Hola! Bienvenidos a Perú Show. Si quieres estar al tanto de lo último en noticias, suscríbete. Si ya estás suscrito, bienvenido a un nuevo video. Estefano Toso, hijo de recordado cómico Ricky Toso, es acosado de acoso en sus redes sociales. Ex-alumnas de su taller de actuación relataron cómo cometía los abusos en contra de su persona. Según los testimonios, Toso acosaba a través de mensajes de WhatsApp dirigido hacia sus ex-alumnas, en su mayoría menores de edad. A mí me pidió que le mande fotos sexys cuando tenía 16 años. Menciona una de las ex-alumnas que asistió al taller de actuación de Estefano Toso. Otra de las denuncias relata que el actor habría realizado tocamientos indebidos a una joven que trabajó como camarógrafa para una película en la que él participaba. Ella le puso un alto y ahí fue que él se avergonzó, relató. Finalmente, uno de los testimonios vincula directamente al actor con el delito de acoso sexual. La ex-alumna menciona que Estefano Toso era insistente y le pedía constantemente fotos sexys. Es perturbador y comparto el testimonio para todas aquellas jóvenes y niñas que puedan caer en su escuela. Tras las denuncias, el actor habría desactivado los comentarios de su cuenta de Instagram y se habría convertido en tendencia en Twitter. Es lamentable que sigan ocurriendo este tipo de cosas, pero es bueno que tarde o temprano todo salga a la luz. ¿Y tú qué opinas sobre Estefano Toso? Haz a ver tu opinión en los comentarios y suscríbete a Perú Show.